No puedo negarlo, Señor A pesar de tanto miedo Y consciente de mi error A pesar de mis tropiezos Llevo dentro el fuego de tu amor Cuanto te amo, hijo mío Cuanto te amo, solo pido Óyeme con toda tu alma Quiero hacer de ti un nombre nuevo Poner en ti todos mis sueños Mi amor por ti no acabará Y prevalecerá No puedo oír mi salvador En mi interior resuena El llamado de tu voz Consagra mi vida entera Y que tu espíritu guíe mi corazón Y aún con temor sin entender Me dices a quién enviaré Envíame Toma mis pasos que yo iré Mi amor De tu lado no se apartará Mi fuerza y mi gracia te bastará Brillarás Serás Mensajero que anuncia en mi paz Por tu nombre te llamé Y conmigo vas Desde ahora y para siempre No sabes cuánto te esperé Contigo siempre caminé Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Y en ti muy dentro gritaré Que mi amor Mi amor De tu lado no se apartará Por mi fuerza y mi gracia te bastará Brillarás 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 Serás Serás Mensajero que anuncia en mi paz Por tu nombre te llamé Y conmigo vas Desde ahora y para siempre Mi amado serás Mi amado serás